Nos vemos de regreso en su casa de todas las mañanas, un nuevo día, gracias por estar con nosotros, este es el momento más sabroso de la televisión y hoy estamos en modo Super Bowl. Esta paleta que están viendo aquí me la trajo la Chef y bueno, justamente es la paleta que le van a servir a J.Lo y a Shakira que están encargadas del Halftime Show de este Super Bowl. Pero bueno, antes que ella, adivinen quién las va a probar. ¿Quién? Oye, pero no es bueno que comen helado antes de cantar. Claro. Ah, para después de cantar, está bien. Chef, me encanta tenerte. Me encanta verte de nuevo. ¿Qué tenemos por aquí? Esa es de guava y queso. De guayaba y queso. Ay, qué rico. Shakira, J.Lo, ustedes que están viendo hoy el programa, les va a encantar. Está aprobada, aprobada. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Mira, el día de hoy te traje algo súper especial. Tenemos un hot dog o una salchicha de cubano. Es una salchicha hecha como un cubano, ¿no? Es de 18 pulgadas. Lógicamente todo en el Super Bowl es súper y grande, ¿no? Grande, ok. Está servido también en un cilantro, en un pan de cilantro de 18 pulgadas también. Perfecto. Le hemos hecho un condimento, una relish de cebolla, tomates y tocino también. Ok, perfecto. Vamos entonces, manos a la obra. Dale. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar con la salchicha. Vamos a darle un poquito. Nunca había visto una salchicha tan grande. ¡Guau! Y el pan también. Y el pan también. Y al mismo tiempo. ¿Cuántas familias se alimenta con uno de esos? Bueno, si lo coges, dependiendo cuántas pulgadas, ¿no? Exacto. Bueno, óyeme, te voy a decir una cosa. Eso depende. Porque habrá gente que dirá, una salchicha de esa o un hot dog de esos lo podemos comer entre 4 o 5. Pero hay más de uno que dice... Claro, no. No. Yo quiero el suelo para mí. Exactamente. ¿Quién se lo va a comer todo entonces? Exactamente. Él está viendo a uno, amigo. Entonces, ¿estás preparando...? ¿Cómo? Si lo llevas a exotlón ahorita, los que están en la cabaña, seguro una sentada, uno se acaba... Exactamente. Todo depende del hambre de cada quien, ¿verdad? ¿No? Entonces, tenemos azúcar, cebolla, tomatito. Tomatito. Esta va a ser la salsa que va a acompañar, en este caso, el hot dog. Exacto. Está encima del cubano. Le ponemos un poquito de mostaza amarilla. Ok. Y bueno, ya está. Así es sencillo. Entonces, le ponemos... ¿Me pasas el tocino al fondo? El bacon. Sí, por supuesto. Y bueno, estábamos hablando de que en el Super Bowl se servirán aproximadamente unas 30.000 salchichas. ¡Wow! 30.000 salchichas. 3.000 colas de langosta. Sí. Dios mío, es una cantidad... Tenemos unas 5.000 libras de puerco ahumado, que también los hacemos en casa. 5.000 libras. O sea, estamos ahumando en casa también al mismo tiempo. Además de eso, imagínate, tenemos tanta gente ayudándonos. Tenemos unos 250 empleados, que lo tenemos siempre en casa. Tenemos unos 23 chefs que vienen a ayudarnos simplemente para el Super Bowl. Ok. Y además de todo, imagínate cuántas personas estamos, especialmente en la comunidad, estamos ayudando a todos los negocios pequeños. Tenemos unas K-Pops o unas chupetitas de bizcocho que son de uno de nuestros proveedores de aquí de la ciudad. Se llama Jenny's Pastry Art. Y además tenemos también la persona que nos ayuda a hacer las pequeñas paletas. Las paletitas. Las paletitas. Las paletitas. Esta es otra paletita. Les voy a mostrar estas paletitas. Como decía, se las van a servir a ellas durante el Super Bowl, ¿verdad? Y fíjate que por un lado tienen el nombre de Shakira y por el otro lado tienen el nombre de J-Lo. Porque ellas dos van a estar encargadas de... Ahí están viéndolas. Va a durar más poco eso. Sí. Bueno, a ver, entonces, vamos a dejar que esto se guise. Ya. Perfectamente. Esto tiene que reducirse. Dorándoles al chiche. Dorándoles bien rico. Ya tenemos una adelantada. Ya. El pancito. Bien rico ese pan. Maravillosa, por favor. Imagínate ese pan rico. Ok. Te huele, ¿verdad? Huele increíble. Yo estoy aquí, yo le estaba comentando a la chef que hoy había decidido empezar la dieta, pero... Mal momento. A ver, puede empezar mañana. No hay día. Un día más, un día menos no va a ser la diferencia. Ya no hay dieta. No, pues siempre hay un lunes. Siempre hay un lunes, pero el lunes puede ser el martes. Todo es mental, mi querido Sandardi, todo es mental. Le estamos colocando el relish por encima. Claro. A mí me encanta, me apasiona, una de las cosas que me gusta es colocarle la mostaza al hot dog. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Le estamos colocando por encima el relish, que es básicamente este guisadito de cebolla con un poco de tomate, con un poco de tocino. ¿Te gusta la cocina? Bien reducido. Sí, mucho. ¿Te gusta el tocino? Sí, mucho, pero me gusta más comer que preparar. ¿Te gusta? Bueno, yo soy sencillo. Es sencillo. Mira, un poquito de mostaza. Un poquito de mostaza. Otra cosa de este relish o este condimento es que si que estás haciendo unos buenos burgers, si estás haciendo unas buenas... Tienes una tostada de aguacate si te quieres sentir un poquito más healthy, pero le puedes poner el relish arriba también. Y sale riquísimo. ¿Y le colocas un poquitito? Un poquito de micro, si lo quieras ponerle encima. Y usualmente si quieres le pones cilantro en la casa también. Sea lo que tengas, un poquito de verde arriba. Ok. Y ya está. Así está. Rico. Así de fácil. Sí. Mira, por supuesto tú sabes que nosotros tenemos una competencia que se llama Hexatlón y es la competencia más feroz del planeta y esa gente pasa un hambre tremenda. Yo quiero que la señorita abra la boca con confianza. Como si todavía estuvieses en Hexatlón. Apenas ayer salí de la cabaña y me he comido. A ver, a ver. Con confianza. ¿Qué tal está? Bien, ¿verdad? Como este hot dog es bastante grande por ambos lados. Alcanza para todos. A ver papi, dale. A ver, ¿cómo? Qué rico, güey. Oye, está súper delicioso. Está súper delicioso. ¿Te gustó? Oye, aparte es muy fácil de hacer. El tema es conseguir bien la salchicha y el pan. El tema es el de la hecha en la casa. Oye, me lo hacemos contigo para eso. Oye, una cosa. Este es el mejor hot dog que me he comido en mi vida. ¿Tanto así? Te lo prometo. Bueno, pues déjate algo, ¿no? El pan es perfecto, suavecito, el sabor ahumado de la salchicha, el relish es espectacular. Señoras y señores, a esto sabe el Super Bowl. Y tenemos a una representante dominicana, a quien quiero darle un fuerte aplauso. ¡Bravo! Porque nos llena de orgullo que una dominicana esté cocinando en uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. Dayani, ¿sabes qué? Te aprecio muchísimo. Te adoro, mi amor. Gracias por habernos acompañado. Gracias por traernos esta receta del hot dog. Señores, eso es ustedes, nada más lo ven aquí, en su casa de un nuevo día. Ah, nos vamos a una pequeña pausa. Claro, y gracias, Mónica, por estar con nosotros. Gracias. Ana Kurnikova y Enrique Iglesias podrían estar esperando bebé por unas imágenes que se habían visto fuera de la casa de ellos, pero ahora estamos viendo...